Llega el turno ahora del Popurrí, de la chirigota en el celu, el que vale, vale. La segunda actuación de esta primera semifinal del concurso oficial de agrupaciones de Cante Atrofalla de Cádiz. Canal Sur Televisión estará con este carnaval hasta el día de la final, el próximo 23 de febrero. El público que se está ambientando, ya lo decíamos antes, lleno absoluto. Yo creo que todas las jornadas semifinales va a estar lleno el teatro, ¿verdad, Paco Melero? Esto está a tope, mira uno para arriba y está a tope. Sí, todas las semifinales. Cariño, hoy es nuestro aniversario, hoy se cumplen 13 años. Yo siempre soñaba con una mujer que me supiera comprender y no se metiera en mis asuntos. lmau, cuáu, 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 cuáu. Morena, con su carita mexicana, inteCR yes, maanda y guapa. Pero no la encontré, dime tú, ¿verdad? que se me pare el error si te dejo de querer que se me seque el patrino y si te parto el culo a ver te quiero más no sé si me he explicado no dirás que no es sencilla la expresión que he utilizado yo quiero encontrar el ladrón que anoche en casa robó lo encontré todo revuelto la cama revuelta los huevos de revuelto los cabones revueltos y hasta los huevos revueltos no lo vi a denunciar no lo vi a denunciar tan solo quiero saber cómo aconseguir un braz sin despertar a mi mujer ya sé que tú me pegas y me aguantas si llego tarde voy a levantarme voy a levantarme voy a levantarme yo quiero agarrarme el colap tengo amistad en los bares y en los bares Y me ve segurita, le tiro mi sin habla, me entiendo con el chaval, y yo le digo, hey, y él me dice, hey, yo me voy, y él me dice, hey, y yo le digo, hey, y si me echa que a mí te está para acá. Y ahora yo te voy a cargar, un traje de volante blanco, un jugo bajo la verba, con dos encajes celestes como el cielo al clarear, por delante de este campo, por detrás de su verba, y amarillo por abajo, por abajo, y me trae más feo campo. Y nos atienta a un submarino, más nuclear no lo hay, tan peligroso y nocivo, que tiene a Conaplay, dile usted si el submarino tiene la gran nuclear, que ni se atreve a acercarse, y él la trae y yo que a nada, submarinito de Londres, cuando a ti me acerco, cuando a ti me pego. Esa lengua machina, gata se, me irrita mi preciado huevo, submarino tire de tu era, alegría, tu eres la alegría. De esa reina de Inglaterra, que entre medio de su pierna, tiene una brota, me guía. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, para pensar en mí, en mí, en mí, y en los pequeños detalles que me hacen tan... Ah, milagro, si no me creo, no me creo, y pienso en las vecinas del barrio. Ay, vecinas, no dejas nunca de amarme. Pensá, que cada vez que hago el amor con mi mujer, pienso en cada una de vosotras. Ayer de todo a ti, Maruchi, ay, Pijín, que tengo el paso, y ya he dejado escrito, que el día que me muera, que me embalsame, y me pongan en el escaparate de Zara, de hombre, muerta. No soy Dandí, no soy Don Juan, soy simplemente el number one, alguien que nació Galán. El que vale, vale pa' jugar, el que vale, vale pa' encontrar, el que vale, vale sin ensar. Hoy, y ya me tengo que ir, me gustaría quedarte pero no hay mucha más gente que se importa, quieren disfrutar de mí. Me gustaría estar en todos los sitios pero es una de las pocas cosas que todavía no he podido conseguir. Era mucha tristeza de medirme de este público que nada más que se ve, lo que di cuenta los simpáticos, agradables, buenas personas que son. Bienvenidos. Mirad que así, que están esperando, avanzando, pa' nacer de aplaudir. Bienvenidos, mirad que así, que están esperando, avanzando, pa' nacer de aplaudir. Un coronar, un toco más, a ser pavos. Un coronar, un toco más, a ser pavos. Le escribo esta carta porque hoy, querida Sara, el cielo ha querido que esté aún con vida. Después de una interminable noche de oscuras aguas, estoy en la piel, la prometida. A pesar que he llegado en mal momento por una ley que no quiere ya, he dado cuenta que no hay leyes ni presidentes que hagan bella en el corazón de esta buena gente. No vi tan por igual su Dios y nuestro alas nos dan lo poco que viene. No quiere ni no repena, porque ellos también se han visto así en Alemania, perdió con una maledad. Yo no sé, querida Sara, si cambiará nuestra vida, si aquí recuperaremos las ilusiones perdidas. Dios dirá, pero hoy, doy gracias a los vientos que se guía, que empujaron mi madera a, hasta Andalucía.